¿Cómo están los señores? ¿Bien o no? Saludos y un abrazo a suscriptores. Bienvenido a otro video más para el canal, parceros. Bueno, señor, aquí me encuentro con la clásica, una motocicleta de bastante trayectoria, que ustedes ya la conocen bastante, como lo es la Bose S-Modelo 2022. Bueno, vamos a hablar de esta motocicleta, que ustedes ya saben, para muchos, ya deja muchos insabores, debido a que ya perdió su esencia, su estética, debido a los cambios que tuvo, y más que todo, que tiene que ver con el nuevo motor. Que prácticamente ya es una motocicleta que ya pues paga impuestos, mejor dicho. Ya un SOA, el SOA para esta moto ya vale $495,900 pesos, que primero pagaba $364,000. Entonces miren la diferencia, entonces ya es una motocicleta que sin duda alguna, uno no la ve como una clásica. Es una motocicleta ahí de prestaciones y listo, ahí normal, para herramienta de trabajo, adopción o transporte, ahí está. Empecemos por hablar de los puntos mejorados en la motocicleta, que sería por ejemplo acá la parte del tanque, mire este color bastante genial, está bastante bonito este gris mate, con estas líneas agresivas en negro, le dan el toque pues mucho más imponente. Bueno, esta parte aquí también cambió, ahora lo encontramos en alto relieve, ya la anterior versión la traía pues en calcomanía. Entonces bueno, esto es un plus bastante interesante en la motocicleta, como pueden apreciar, está brutal ese color gris mate. Bueno, el asiento, como pueden ver, también cambió el tapizado, lo veo ahora mucho más confortable, de mejor confort, tanto para el acompañante como para el conductor. Ahí está señores, bueno, como pueden apreciar. Bueno, para mi percepción veo mucho más alto pues el abollonado, ahí como pueden ver señores. No sé ustedes qué opinan, déjenlo saber en acá en comentarios. Bueno, aquí también se le mejoró esto acá, este tank pack, que le da pues un toque mucho más también llamativo al tanque, para proteger mucho más la pintura, por ejemplo, del roce con el pantalón. Entonces esto evita que tengamos pues ese contacto, que nos pueda pelar la pintura. Bueno, y como pueden apreciar, esto acá también cambió, mire que la anterior versión la traía en gris, aquí el cubrecadena, ahora lo encontramos en color negro, que le dan pues mucho más toque, ¿cierto? Solamente toque, no es que digamos que con esto se mejoró la calidad de la motocicleta, para nada. Bueno, pueden apreciar señores, ella cuenta con una caja de transmisión de 4 velocidades, la potencia máxima que nos entrega este motor es de 7.54 caballos de fuerza, a las 7.500 revoluciones, su torque es de 8.24 Nm a las 5.500 revoluciones. Este es un motor 4 tiempos monocilíndrico, SOHC, o sea que es un solo árbol de levas. Este motor es alimentado por carburador, y como lo pueden ver ustedes allá, ahí está señores, ¿qué opinan? Su cilindra es de 102 centímetros cúbicos, que es el error que cometieron, parce, con esta motocicleta, sinceramente, se tiraron, se tiraron todo. Miren, ya con ustedes, ya tienen que pagar un SOA más caro, 4 horas pagan 500 mejor dicho. Bueno, cuenta pues con sus defensas, también la anterior versión, la parte del cover también sigue siendo la misma, aquí no ha cambiado pues nada. Lo mismo que las dimensiones de la rueda trasera, sigue conservando sus mismas 3.00, en el cual son llantas pues que no son muy grandes, pero se pueden mejorar por otras de mayor dimensión. Bueno, como pueden apreciar, sus rines son radiados. Las dimensiones de la llanta delantera son de 2.75, un rin 17 también. Aquí vemos su farola, bastante tradicional. Bastante llamativa, eso sí tiene, bastante gustadora. El sistema de iluminación de la motocicleta, como ustedes pueden apreciar, no hay que decirlo, es convencional halógeno. Ahí está, señores. Pasemos entonces lo mismo que la parte trasera. Esto es de luz convencional halógeno. ¿Listo? Bueno. ¿Qué opinan, señores? Miren acá entonces. Miren la parte de la... Vamos a hablar entonces de lo de la parrilla en la motocicleta. Miren de que, primero la parrilla era pues la que era adaptable, que era para carga. Ahora encontramos una parrilla pues que, más que todo, le servirá pues como para la acompañante agarrarse. Pero bueno, esto se le puede modificar, cambiarla y listo. Y le pone la de carga para trabajo, si la quieres usar. No hay problema, ¿listo? Eso es relevante. Sí, a menos de dónde agarrarse si tiene, vean. Sí. Bueno. Entonces, señores, pasemos entonces también a mirar por acá qué más encontramos de la motocicleta. Aquí, como pueden ver, ella cuenta con su normativa Euro 3. Detalle a favor. Que la hace amigable pues con el medio ambiente. Bueno, señores, ahora pasemos entonces a mirar lo de la capacidad del tanque de combustible de la motocicleta. Uf, ese color, ¿verdad? Está de veras bastante llamativo, parceros. Bueno, la capacidad del tanque de la motocicleta es de 9,3 litros, más 2.2 de reserva. Entonces, bueno, ahora que tenemos buena autonomía. Sus comandos pues sí siguen siendo los mismos de la anterior versión, en el cual encontramos toda la información básica que ustedes pueden apreciar ahí. Ahí está pues el comando izquierdo. Le quedamos debiendo los retrovisores. Y en el comando derecho pues no encontramos nada. Solamente el arranque de esta moto es a patada. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Bueno, cuanto al panel de instrumentos. Bueno, vemos un panel totalmente análogo. También el de la misma versión, de la anterior versión. Es bastante básico, de veras. No cambia muchas cosas, señores. Es mejor dicho y como ustedes pueden ver. Solamente velocidad. Modómetro, que es 50 kilómetros. Vemos el testigo de luces altas, direccionales. Y pare de contar. En esta parte acá del lado derecho encontramos lo que tiene que ver su puerto USB. También ubicado como lo traía el de la anterior versión. Bueno, este sí un detalle bueno porque en caso pues de para trabajo, un viaje que queramos realizar, si el dispositivo móvil se descargó, bueno, ahí está la carga. No, señores. Díganme, ¿ustedes qué opinan de la motocicleta? Díganme. Déjenlo saber entonces en la caja de comentarios qué les parece, señores, el nuevo look que nos presenta entonces la nueva Voxer. Como ustedes saben, de veras, de que para mí la moto ya no es clásica como lo era cuando pertenecía a Auteko. Y ahora pues, no, parece que solamente con ver el motor ya uno como que se desanima, ¿cierto? Y ustedes ya saben que al adquirir la motocicleta ya tienen que pagar un suda más caro. Entonces, bueno, entonces son cositas de que no le dan como ese toque que la moto sea mucho más llamativa. Bueno, señores, hablemos de lo más importante y los que ustedes quieren saber. El precio, el precio de la motocicleta, claro que sí. 4 millones 40 mil pesos. Esto es sin documentos. Con documentos la motocicleta estaría en 4 millones 680 mil 300 pesos. Y ojo, aquí hay un descuento. Al comprarla con documentos, tiene un descuento de 250 mil pesos. Entonces, hagan entonces el total, en cuanto más o menos saldría la motocicleta, eran unos 4 millones 200 y punta mil de pesos, creo, si no estoy mal. Bueno, señores, también dejaré pues el precio en dólares para que ustedes hagan la conversación con la moneda de su país. Y bueno, entonces, en la descripción dejaré pues la ficha técnica de la motocicleta. Aquí los veo con un poquito de imágenes de ella. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.